bienvenidos a mí y a tu sección favorita de este canal que es top 5 fantasmas captados en cámara pero el día de hoy tenemos top 5 sucesos paranormales o sea que para mí no es porque yo no soy normal captado en cámara pero bueno fue no hables tanto y vamos a darle clic los míos que alto está esto desde puertas que se mueven por sí solas hasta sombras sin explicar ya empezamos mal ya empezamos más porque esa puerta está abierta a cierre no lo deja la oye si me mata algo si no subo más vídeos ya saben por qué hables bienvenido a doctor estos son cinco sucesos paranormales captados en cámara número 5 una persona llamada john de eeuu hace poco me envió un vídeo sobre un evento paranormal que vivió junto con sus amigos cuando decidieron ir a investigar un hospital abandonado según él de vez en cuando él y sus amigos suelen salir a grabar lugares abandonados para documentar cualquier cosa extraña que encuentren pero nunca habían logrado captar algo escalofriante o paranormal hasta ese día a los cinco minutos del vídeo john ingresa a un cuarto donde lo primero que ve es un maniquí aterrador y detrás de este en un cuarto cercano aparece algo o alguien que se asoma por unos segundos pero después desaparece a ver también te digo amigo con la cara pepino esa que tienes o sea yo no me meto ahí yo veo eso y no me doy ni cuenta como un maniquí yo ya salgo corriendo yo no soy guapo yo soy un tremendo pepino yo salgo corriendo pero bueno vamos a seguir qué feo está me no no me ponga un anuncio estas otra toma que hicieron del mismo vidrio pero desde otro ángulo donde se puede ver el reflejo del cuarto pero ninguna sombra esto lo hizo para demostrar que la sombra que aparece no podía ser el reflejo del maniquí o de alguno de ellos además si nos fijamos en el maniquí se puede ver que tiene una sombra por detrás sea lo que sea no parece este mundo y no creo que él y sus amigos vuelvan a visitar ese lugar una persona llamada justin cuenta que últimamente había estado aprendiendo y practicando un poco de magia negra pero a las finales dejo de hacerlo porque un día que dejó el ritual a medias dijo que cosas extrañas en la empezaron a suceder primero él y su esposa empezaron a escuchar ruidos como puertas de la casa que se abrían y cerraban por sí solas y pisadas y risas de niños caminando por la noche debido a esto decidió instalar una cámara con sensor de movimiento y esto fue lo que encontró otro día Justin se levantó de la casa 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 y se levanta una siesta después de escuchar más cosas inexplicables en su casa mejor estaba una noche descanse de temprano mio hijo涼 est 호� 220 tenía siempre ando cerca de almacenamiento creo que voy lo levanta cosas cuando volví a dormir a su hora une esto seguro que era la caja de bebes voy a usar mi caja de espejo pero supongo me dice que era no sé si eso es lo que era eso se cerró 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 eso se cerró, lo he pegado lo he pegado en film creo que lo he pegado en film voy a abrirlo estas muerto, yo estoy quedando en equipo me seguiste de algún lado si lo hiciste, necesitas volver a donde llegaste no puedes seguirme a casa estoy seguro que me puso cuando no estaba mirando ¿puedes cerrar la puerta? por favor ¿estas bien? ¿puedes cerrar la puerta? puede cerrar la puerta eso no es genial algún tipo de presencia sobrenatural por hacer magia negra o tan solo una broma tú decides es más vamos, vamos a hacer la prueba yo me voy a echar para acá a ver, ahí que se cierre la puerta si hay alguien aquí no, 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 espérate ciérrate, ábrete, ábrete vamos a seguir con el video publicó un video contando que la hermana menor de un amigo suyo una tarde se encontraba sola en casa subiendo videos en snapchat cuando de repente las cosas se tornaron algo escalofriantes al principio no se puede ver nada detrás de ella pero segundos después se puede ver lo que parece ser una figura extraña parada en el mismo cuarto jay cuenta que la joven aún se encontraba sola cuando vio el video y que salió corriendo de la casa después de tener un ataque de pánico el siguiente video fue grabado en una sala de pacientes con demencia de un hospital en Estados Unidos la persona que lo grabó dice ser una enfermera que se encontraba trabajando durante el turno de la noche y cuando estaba caminando por uno de los pasillos como esta de hoy chiquito decía que quería ser médico pero después me arrepentí ahora soy youtuber o sea terminamos muy mal como esa puerta de salida está ubicada en el departamento de pacientes con demencia están construidas de tal modo que solo suenan cuando alguien intenta salir ya que es común que pacientes con esa enfermedad intenten huir sin motivo alguno ahora el sonido de la alarma podría ser explicado por alguna falla eléctrica del aparato pero lo que no se entiende es el sonido de algo o alguien empujando la manija de la puerta bueno a ver de fondo se escucha gente pueden ser dos opciones o las otras enfermeras o los locos bueno los pacientes vamos a decirle pacientes 1 un usuario de youtube llamado bizcari321 estaba sospechando que su hermana menor siempre le robaba o jugaba con su comida cuando él salía del cuarto por eso colocó una cámara que la atraparía en el acto en el video se puede ver que no solamente estaba jugando con su comida sino también hablando con alguien que no estaba ahí ¿se escucha algo de fondo? vamos a comer el tenedor pero sal de ahí sal de ahí sal de ahí bueno no lo voy a usar si lo veo pero sal de ahí cuando dice esa es la comida de billy a alguien o algo que no se puede ver en el video el tenedor que está en el plato se mueve por sí solo ah fue el tenedor yo pensé que era lo blanco la servilleta cuando yo tengo un hijo y ese hijo me diga esa es la comida de un tal billy y se mueve un tenedor yo cojo a mi hijo y lo quemo lo quemo lo quemo no mentira no haría eso ahora me buscaría un exorcista eh ya este era el número uno a ver se acabó se acabó ya no voy a seguir con esta historia eh si quieres más episodios suscríbete y hasta que me aparezca un fantasma aquí y da la la y haz lo que tú quieras la verdad ya tengo mira como tiemblo chao y hasta que me aparezca un fantasma y hasta que me aparezca un fantasma